Hablé con tu papi Que tu potencia estoy llorando También me quito si yo te quiero La puesta ni la sale sobrando Anda por aquí tu padre y madre Para trabajar con todo el quererme Pero la puesta ni siempre anda hoy Van a poder a mí detenerme Pero la puesta no es culpable Que tu potencia estoy llorando También me quito si yo te quiero La puesta neida se la cerraron Y hasta cerrará con tres candados Y de marchar a la puesta neida Porque tu padre se está entre los dos Y tiene miedo que yo te quiera Anda a pensar que también cerrará Pasarás con todo el quererme Pero la puesta ni siempre anda hoy Van a poder a mí detenerme Pero la puesta no es culpable Que tu potencia está llorando Dami me quito si yo te quiero La puesta neida se la cerraron Yo me traigo bonito